La verdad que ahora mismo increíble, después de tantas paradas, hemos pasado por tantos sitios, un año complicado, un equipo nuevo, podemos decir que hemos ganado en casa y encima que hemos ganado el campeonato de la Liga de Indoor, la primera edición, así que ahora mismo fabuloso. Yo creo que desde las últimas olimpiadas que ya se hizo olímpico, ese ha sido el momento clave para a partir de ahora seguir para arriba. Es un deporte que siempre ha votado y que espero que a día de hoy con esto sea el avance para que en España siga habiendo 3x3 y que la gente se anime a venir a vernos.